Hola a todos, soy Viso y aquí os traigo un nuevo gameplay Rush, Life, Teran, 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 sí y vamos a ver qué tal, me he puesto en el bando de atacantes ya que me gusta atacar y vamos a ver qué tal, 75 tickets, bueno, suficientes vamos a ver por dónde voy bueno, aquí hay tanques, me parece ir a ver tanques, y si bajo por aquí vale, ya se me han bajado los dos pilotos, o sea, los dos copilotos que tenía vamos al límite del mapa ahí mato a uno y tiro, no, 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 me voy a matar yo solo al menos esconderme un rato, vale, le hemos liado ay, yo sé con el número de serie se le ha puesto el número de serie en el nombre en fin luego hay que ver seguro que pruebas ese número de serie y te dice, no, ya está usado salimos en el spawn móvil oh, tanque bueno, ya lo coge el compañero, así que yo sigo con el spawn móvil lo voy a dejar cerca sin jugármela demasiado lo atropello, lo atropello, lo atropello no lo atropello, pues vamos a matarlo te pensabas que no te había visto, compi vamos allá gira uff, que le cuesta moverse a este vehículo se lo dejo aquí medio escondido ahí, se me da bien aparcar, eh vale, ahora vamos a buscar gente ahí estoy viendo tiros oh, oh, le he dado dos vale, me está dictando ese vamos a darle al tanque no, parece que no le puedo dar al tanque vamos a darle a ese vale, ya están muertos voy a avanzar un poquito el spawn móvil ahora es un poquito más visible que le diga tanto, no no, si lo muevo para delante no estoy viendo donde están cayendo los misiles no, aquí no no tengo ángulo de bajada ahora sí vale vale, ahora lo hemos liado vale, ahí ha dado ahí marcamos a uno no me muevas el leso, vale ahí vemos a ese que no le doy de milagro ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ahí, por fin una baja hay otra hay otra hay otra hay otra hay otra vale nada 43 tickets aún me puedo esperar que aunque no os lo creáis yo estoy ayudando mucho desde aquí aguantando a los enemigos y haciendo el spawn que eso es lo importante de este vehículo que se spawnea y está muy cerca de la bomba como podéis ver estoy a 38 metros nada más y ayudo a mi equipo a que spawnea ¿no? sin jugar demasiado el el spawn ya que como podéis ver está escondido y no 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 es fácil que nos lo destruyan ahora sí podemos avanzar a ver qué tal cae bien cae bien vale me han tirado un misil no es un misil es un tanque bueno tú me vas a destruir el spawn yo te voy a destruir el tanque venga 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 incapacitado pero no pasa nada yo soy ingeniero y voy a reparar nuestro spawn vale se me ha quemado la antorcha vale cogemos el tanque vamos a coger el tanque a ver qué tal lo hacemos con el tanque compañero hay que mirar el minimapa creo que voy a ir a vamos a probar en a vale me están apuntando ya vamos a pasar de largo vale vale lo mata ahora me quedo aquí vamos a ver si le doy a ese hostia el matro compañero ahí está muerto ahí matamos a ese ahí matamos a ese sigo sigo defendiendo uno más si me incapacitan ahí está ahí está qué buena qué buena ha sido esa oh enemigo abatido en carretera me estaban poniendo C4 me estaban poniendo C4 no sé si me estaban poniendo C4 vale parece que no porque cuando lo han intentado vale ahora me pongo aquí damos a ese damos a ese damos al tanque oh tendría que haberme bombido me he puesto así de lado por el por el ya voy a durar blindaje reactivo para aguantar más tiros pero no me ha servido una hora usamos el spawn a ver si me avanzamos y voy a dejar el spawn cerca otra vez la misma estrategia nos acercamos con el spawn pero sin ponerlo en peligro y haciendo a la vez pues de eso de spawn enemigo creo que lo voy a dejar aquí está un poquito más lejos que antes son 50 metros hostia no tengo visión desde aquí voy a dejar aquí que me ha cubrado la columna ¿qué? y eso guay me cambian a mí que voy el primero y no cambian a otros que acaban de llegar estos que acaban de llegar es increíble acaban de llegar y nos mantienen el equipo y yo voy a cambiarme de equipo ahora que estaba igualado yo llevo toda la partida de atacante no me voy a cambiarme ahora de equipo macho epic fail para Battlefield 3 ay muere ya uipa tanque ahí estaba escuchando yo un tanque huela un coche ya no sé si era un tanque o huela un coche bueno pues vamos al ataque estas donde están hostia están al final del todo ya son las últimas vamos a ver ahí vemos un tanque ahí llegamos ahí me bajo del tanque no sé si me da tiempo a repararlo no no me ha dado tiempo deja al médico siento no puedo hacer nada más vale me matan con la BP7 estoy ahí a ver si consigo bueno otra vez me swipean yo lo que no entiendo es por qué me swipean a mí no a a los de abajo en fin bueno ahora tendremos que defender voy a defender con con el ingeniero vamos allá ya que insiste el servidor en en molestar y cambiarme a mí pues nada tendremos que quedarnos a defender vale nos han plantado a que puedes matarlo o te ayudo desarmas opa detrás bueno ese desarma y de dónde sale la gente vuelven a armar voy a hacerlo por el equipo dos en A este está cerquita pero este lo está más bueno debajo debajo aquí matamos a uno sube y desarmada este no sé dónde está vale ahí creo que han matado al compañero o sea el enemigo volvemos a desarmar ahora sí ya parece que no hay nadie más vale por ahí se hace con tanque hay que defender B ah no ese es un tanque compañero no no hay un tanque enemigo pues vamos a ayudar ¿no? ahí le damos un RPG vale huye eso ya que te podías meter adentro de todo esto ahí le doy a uno ahí hay otro bueno ahora ya no me deja pasar vale ahora sí me doy incapacitado bien 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 por ahí se acerca uno ahí matamos a uno vale vete es para un móvil para un móvil espero que no me vean tengo tres en el otro lado de la de la de la mierda esta ayuda a la destrucción del vehículo se acerca una B buah ese con la el 94 de poquito a poquito y nada me pongo primero 23-4 que se ha transformado en un 23-5 tú que estás cerca no 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 salgo en alguien que le están disparando bien abrimos un agujero vale vale matamos a ese y me matan a mí por detrás ya poco podía hacer 32 tickets tenemos que defender a muerte la última bandera ahí la última la última MC incluso estoy por poner claymos y todo tú te alejas inteligente vamos a ver tenemos que defender a muerte esta porque es la última ahí matamos a uno ahí ayuda para matar la última me voy a quedar en este puente si me lo permiten ya que puedo defender bien eso la bandera ahí la la MC y vamos a ver porque parece que están vale ayuda para matar 57 decir que esta arma no me acaba de convencer tiene bastante movimiento lateral estoy acostumbrado al M4 que es muy recta hostia tanque me doy no le he dado hay que destruir el tanque porque como se acerca el tanque joder ah vale eso sí le he dado ayuda para matar 53 no no te muevas vale ya han destruido el tanque el spawn muy bien va a estar complicado vale nadie vale estoy ya en campo visible sigo en campo visible voy a recargar el misil que sigue eso ahí y no lo destruyen vale nada defendemos 8 tickets 8 tickets venga venga que podemos me disparan no sé de dónde están en el edificio ese de ahí vale generación de patria pero no está muerto matamos a ese hay uno plantando no hay nadie plantando y terminamos la partida hemos defendido ya que el servidor me quería en el equipo defensor bueno pues yo insisté pero nada me puso un equipo defensor y hemos defendido y nada si os ha gustado like favoritos y si no no y nos vemos en el próximo gameplay no 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 Gracias.